¡Hola a todos! Soy Gael Morote. Hoy día les voy a hablar sobre el libro del maíz. El maíz es originario de Perú y México. Se encontró después de 500.000 años. El maíz es de varios colores. Rojo, anaranjado, negro azulado y morado. El maíz morado se usa para hacer chicha morada y mazamorra morada. Los españoles lo llevaron a todo el mundo. Hasta otra próxima oportunidad. Espero que te animes a prestar este libro. Adiós.